Pocas oportunidades como la que ahorita vamos a ver para una oportunidad de inversión. Esta es una acción prácticamente nueva que acaba de empezar a cotizar en el mercado, pero haremos un disclaimer acerca de que esta no es una recomendación de inversión, ni mucho menos, simplemente estamos expresando nuestra opinión. Así que veremos cuál es esta acción, de qué se trata, así que quédense en el video. Su like y suscripción nos ayuda bastante. Cualquier duda o comentario nos pueden buscar en cualquiera de nuestras redes sociales. Abajo en los comentarios la van a encontrar. Así que empecemos, vamos a hablar sobre la compañía BIMFAST. Esta es una nueva compañía que acaba de salir a bolsa hace aproximadamente dos semanas a través de un SPAC en la Bolsa de Nueva York. Es una compañía dedicada a construir vehículos eléctricos en Vietnam. Esta es BIMFAST, la que vemos justamente aquí en pantalla. Estoy subrayándola aquí. BIMFAST es la tercera automanufacturera más grande en términos de capitalización de mercado en el mundo. Tiene una capitalización de mercado de 159 mil millones de dólares. ¿Por qué esto es relevante? Y vamos a ir a lo que viene en el video y los que están quedándose ahorita. ¿Por qué vemos que es una excelente previa inversión? Bueno, porque esta compañía es la tercera compañía más grande de manufactura de autos en el mundo. Cuando el año pasado apenas vendió 24 mil carros globales. Este año 2003, el primer semestre, ha vendido apenas 22 mil carros. Se espera que prácticamente dupliquen la venta del año pasado. Pero no se compara absolutamente para nada lo que ha hecho, por ejemplo, Toyota. Toyota el año pasado vendió 10 millones de carros. Ford vende alrededor de 4 millones de carros. Número 12 con 47 mil millones de dólares de capitalización de mercado. General Motors vende alrededor de 4.5 millones de autos al año. Y eso es lo que estamos viendo. Compañías que venden 100 veces más que esta empresa. Mucho más establecidas. Bueno, esta empresa vale hasta 4, 5 veces más de lo que estas empresas valen. Prácticamente está por debajo de Toyota y Tesla. Por encima de Porsche. Impresionante esto. Y apenas se ha vendido 24 mil carros. ¿Por qué esto es relevante? Y vamos a tocar el tema de por qué es una oportunidad. Bueno, ¿por qué ha subido tanto la acción? La acción salió a bolsa, como estamos viendo aquí, hace dos semanas prácticamente. Salió con un precio a bolsa de 10 dólares. No se refleja aquí. Por acción. Aquí estamos viendo 15, pero salió alrededor de 10. Cotiza en los 70 dólares ahorita. Esta semana subió de viernes, de lunes a viernes. Cotizaba en 16 dólares. Y subió. Aquí vemos, 323% esta semana. ¿Pero por qué está subiendo? Si sabemos que es una venta en corto. Sabemos que la acción va a caer. Aquí no tienen que guiarse nada más, más que lógica. Una compañía que ha vendido apenas 24 mil carros en un año. Que está muy por debajo de todas. Es imposible de que pueda valer por encima de Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Stellantis, Ferrari. Hay compañías que llevan casi más de décadas, 5, 7, 8 décadas en el mercado. Y esta compañía que prácticamente queda así de la bolsa, les está ganando. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente a esto. A las acciones públicas. Únicamente hay 0.06% de acciones públicas en el mercado. 1.3 millones. ¿Qué le pasó al resto? Al 99.64% de acciones. Bueno, estas 99.4% de acciones las tiene el CEO. Esto, lo que pasa, se le considera un Low Float Short Stock. Una acción que tiene muy pocas acciones para poder comprar y vender. Y si vemos aquí, de hecho, esta acción, BinFast, el volumen del día de ayer únicamente fue de 15.2 millones de acciones. El volumen. ¿A qué se refiere esto? Esto, que prácticamente se movieron 14 veces el total de acciones en total, en número de manos. El volumen se refiere a compra y venta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que 15 millones de veces las acciones fueron compradas y vendidas. Entonces, 14 veces más de lo que esto está. Por eso es, hace que la acción se esté moviendo tanto a la alza. Porque hay tanto volumen en esta, independientemente que sea venta en corto o no. Cuando deben de cubrir las ventas en corto, tienen que comprar las acciones. Entonces, falsamente empiezan a elevar el precio de la acción. Falsamente es esto por la cantidad tan baja que hay de acciones hasta que pasa que la acción se desploma. Nosotros, ¿y por qué vemos una gran oportunidad aquí? Porque vemos y tenganlo por hecho que la acción va a caer de precio muy por debajo de los 40 dólares. Aquí estamos viendo la acción. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. La acción, como hay tan poquitas acciones ahorita en el mercado para la compra y venta, muchos que empiezan a venderla en corto, cuando quieren cerrar su posición, tienen que comprar las acciones. Hace que la acción, falsamente, de una forma ficticia, empiece a elevarse. ¿La acción pudiera subir todavía la próxima semana? ¿Hasta dónde? No sabemos, pero vimos esto en el 2020-2021 a través de SPACs. BFS, BIMFAST, salió a la bolsa a través de un SPAC y había acciones que subían de 10 dólares hasta 500 dólares en uno o dos días y en una semana o dos semanas perdían todo lo ganado. Entonces, nosotros vamos a tomar un venta en corto importante en BIMFAST cuando detectemos que ya la acción empezó a una tendencia bajista. No ha dado una confirmación de una tendencia bajista. La acción es imposible, téngalo por hecho, que valga más que estas compañías de autos, más que Porsche, Mercedes, BMW, cuando apenas ha vendido 24 mil carros. Apenas vende en Vietnam, en unas partes de Asia. Todavía ni siquiera vende en Estados Unidos. Entonces, las personas están aprovechando este movimiento para aprovechar la subida. es un short squeeze, literalmente. Es un low float short stock, una acción con muy poco float. Float se refiere a la cantidad de acciones públicas que hay para la compra y venta. Entonces, no recomiendo todavía tanto el lunes. Obviamente no sabemos qué va a pasar el lunes, no sabemos. Pero sí estar pendientes para ver cuando haya movimiento bajista o se confirme. Nosotros en lo personal sí vamos a entrar porque vemos una excelente oportunidad para aprovechar a la baja. ¿A qué nos referimos con venta en corto? Nos han seguido preguntando. ¿Haremos un video especialmente de venta en corto? Bueno, una venta en corto es cuando decides tomar prestadas las acciones, las vendes y las termines recuperando después. Yo sé que tal vez queda un poco no claro eso. Pero vender en corto es apostar que las acciones van a bajar de precio. Todo lo que baja la acción es dinero que se gana y todo lo que suba la acción es dinero que se pierde. Es dinero perdido, aquí es dinero ganado. Lo que la acción la baja, una venta en corto. En el mercado se puede ganar así. Si uno cree que la acción va a bajar, decides vender en corto las acciones y bueno, ahí te beneficias. ¿Cuál es el problema? Ahorita la acción está dominada como hard to borrow, difícil de tomar prestada. Así que si quieres venderlas en corto, va a ser complicado que las consigas. Yo sí, nosotros tuvimos que conseguirlas la semana pasada. Nomás un día las vimos en corto, no nos fue bien. En nuestro broker de Tasty Trade. En este broker sí nos permitió venderlas en corto. Thinkorswim no tenía acciones disponibles. Tasty Trade sí, sí tiene y te cobran un poquito de prima. Perdón, aquí estaba mostrando esto. Pero esto es lo que... Incluso no tenía acciones disponibles para vender en corto. Tasty Trade sí. Así que nosotros vamos a querer aprovechar una venta en corto y que la acción baje. ¿Para qué? Para nosotros ganar dinero con esto. Nosotros ganamos dinero cuando las acciones bajan con una venta en corto. Por mera lógica, sabemos que es una gran oportunidad. Sí, ¿hasta dónde puede subir? Bueno, ya lo dijimos, no sabemos. Está, pues, seguir subiendo bastante. Inclusive a los 200 me preguntaban sin problema, ¿no? Por eso es peligroso entrar ahorita y por eso es peligroso mantener la posición un día. Porque no sabes qué va a pasar el siguiente día. Nosotros la tomaremos. Les avisaremos en el video para que estén pendientes. Es cuándo tomaremos la posición en BIMFAST. Vale la pena que le agreguen a la lista de seguimiento. Oportunidades como estas son pocas. Oportunidades hubo así bastantes en el 2020 y 2021. Muchos SPACs. BIMFAST es un SPAC. Que tienden a subir el precio ficticiamente para que pocos, principalmente insiders de la compañía, se beneficien con estos aumentos de precios tan agresivos. Y deciden vender. El consenso estimado de todos los inversistas BIMFAST es a la baja. Y entonces es lo que vemos ahorita. El fundador tiene el 99% de las acciones. Sí, yo. Mientras que al público le dejaron nomás 0.06%. Porque es raro ver esto, pero lo pudieron hacer porque se fueron a la bolsa a través de un SPAC. No, las compañías verdaderas, al contrario, sacan el 70, 60, 80, más de eso por ciento de float a la venta para compra y venta en público, para el público en general. Esta no lo hicieron por float. Plan con maña, creo que en lo personal eso lo hicieron para poder beneficiarse. Imagínense, teniendo millones de acciones, saliendo a bolsa 10 dólares y ahorita vale 70 dólares. Las venden, se deshacen de ellas y es un dineral en cuestión de semanas. Eso es lo malo de los SPACs, es lo malo de compañías extranjeras. No aplica la misma regulación para los SPACs que salir a bolsa de una forma de una oferta pública inicial como va, como son. Si ustedes ven cualquier comentario, cualquier reporte de BIMFAST, van a encontrar que la acción está sobrevalorada. Aquí está, pues, Vietnamista es una compañía de Vietnam. Obviamente, no es que digamos que no estamos a favor del mercado de vehículos eléctricos a la larga, pero es algo inimaginable decir que la acción puede mantener estos precios, que se va a mantener subiendo y subiendo. No digo que no pueda ser en los próximos días, pero constantemente no y es una excelente oportunidad. Espero que el video les haya gustado. Cualquier documentario nos pueden buscar aquí abajo en los comentarios, cualquiera de tus redes sociales y con gusto lo respondemos. Gracias a todas y todos y nos vemos en el próximo video.